Llegamos hasta el Museo de la Victoria, así se llama este gran espacio que tiene Moscú, en el que reflejan obviamente la victoria sobre la Alemania nazi. Se inauguró en 1995, justo cuando se cumplieron 50 años de la victoria, valga la redundancia, de la Unión Soviética y de los aliados sobre Hitler y la Alemania nazi. Es un museo enorme, el gran problema que tiene es que básicamente está todo en ruso, pero en la sala principal, la que está a mis espaldas, se encuentran todas las batallas más importantes que tuvo la Unión Soviética ante los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Este es el hall de los comandantes. Aquí se exhiben los gustos de todos aquellos que fueron parte de las grandes batallas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Es el punto de encuentro para empezar los recorridos. Es uno de los lugares más lindos que tiene este Museo de la Victoria en Moscú. Esta es la sala más grande que tiene el museo. Es el Salón de la Gloria. En las paredes están todos los nombres de los generales y de los héroes soviéticos del Ejército Rojo que participaron de la Segunda Guerra Mundial. Y en el medio, en el centro, la estatua del Soldado Soviético Libertador, una forma de rendirle homenaje a quienes ellos consideraban héroes. Esta es la cúpula, además, del museo. Y en el centro, obviamente, el símbolo de la Unión Soviética. Estamos en el diorama, como le dicen acá. En este lugar se combinan pinturas y restos que quedaron de la Segunda Guerra Mundial de lo que fue el asedio de Leningrado. Hoy a Leningrado la conocemos como San Petersburgo. Estuvimos allí cuando fue Argentina y fue una de las ciudades más castigadas por la guerra. No solamente por las batallas, porque la Alemania nazi la bombardeó en un montón de instancias, sino también el pueblo que murió de hambre y que sufrió, sobre todo por el crudo invierno que tiene este país. Estamos en el diorama, como le dicen acá. En este lugar se combinan pinturas y restos que quedaron de la Segunda Guerra Mundial de lo que fue el asedio de Leningrado. Hoy a Leningrado la conocemos como San Petersburgo. Estuvimos allí cuando fue Argentina y fue una de las ciudades más castigadas por la guerra. No solamente por las batallas, porque la Alemania nazi la bombardeó en un montón de instancias, sino también el pueblo que murió de hambre y que sufrió, sobre todo por el crudo invierno que tiene este país. Una de las partes más interesantes que tiene el museo es una reconstrucción de Berlín en 1945, en mayo de 1945, que es el momento en el que el ejército rojo, el ejército soviético, llega a la capital alemana. Es considerado como uno de los momentos claves de la Segunda Guerra Mundial porque se termina la batalla contra la Alemania nazi, que apenas unos meses después se rinde y le pone punto final a la guerra. Punto final para este recorrido por el Museo de la Victoria, el Museo de la Guerra. Un punto para recordar, un punto si se quiere que hoy los rusos lo utilizan como algo positivo y reflejan las cosas buenas que les dejó la Segunda Guerra Mundial, que para nada, para nada es algo positivo, hoy lo dicen desde la victoria justamente. Pero también tuvieron que sufrir la pérdida de muchas vidas y la destrucción de ciudades y de monumentos históricos de este país. Un punto sin dudas para recorrer, un punto histórico que se emplaza en la capital de la Federación Rusa. Atención de Estados Unidos